Dentro de unos años, no imaginaremos nuestras vidas sin robots o agentes inteligentes, como ahora no podemos vivir sin teléfonos móviles o Internet. Así inicia su libro La revolución de los robots y Doia Salazar, investigadora española en temas de impacto social de la inteligencia artificial y la robótica. Sostiene que los robots no nos son ajenos, que desde hace tiempo han estado presentes en nuestra literatura y cinematografía, dando a entender que en este campo la ficción se adelantó a la realidad. Luego de señalar cómo se ha producido la evolución de la tecnología robótica, nos advierte que frente al futuro, que genera temor e incertidumbre, lo que nos queda es adaptarnos o morir. Ese futuro es el de la edición del genoma humano, el de robots cirujanos, el de personajes sintéticos, el del hombre 2.0 y el de la transhumanización. Para transformar el mundo hay que leer. ¡Gracias!